y abogados de Costa Rica y ejerce profesionalmente como abogado y asesor legal laboral. Muchas gracias, don Eugenio, tiene la palabra. Ahora sí, gracias, muy gentil. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y todas. Nos corresponde esta actividad prácticamente ya de cierre de este ciclo de actividades que hemos tenido a lo largo de estos tres días. Obviamente que la hora siempre no es la más adecuada después de un almuerzo, pero bueno, vamos a hacer un último esfuerzo, porque todo tiene su recompensa después de las 3 y 30 de la tarde. Hoy es como un viernes pequeño. Así que, dispuestos en esa línea, vamos a dar inicio a las exposiciones con los tres distinguidos panelistas que acompañan esta mesa. No sin antes brindarle un cariñoso saludo a nuestra apreciada magistrada de la Sala Segunda, doña Julia Varela, que se nos está integrando ahorita en la tarde a esta actividad. Nos mueve el tema de la reforma procesal en cuanto al tema de la moratoria. Recordemos que la moratoria fue prácticamente uno de los puntos fundamentales que empezó a popularmente, como decimos, a socoyonear las estructuras judiciales. Habida cuenta que hace más de 10, 15 años en la sociedad costarricense ya se venía criticando la tardanza, la moracidad de los juicios laborales. Y dentro de esa perspectiva, este tema que van a abordar los panelistas que nos acompañan, pues merece una importante disertación. Nos acompañan en la mesa el doctor Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda, la abogada máster en Derechos Humanos, Roxana Chacón Artavia, de parte de la Defensoría de los Habitantes y el máster Fabio Macir Fallas, en representación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCAEP. Vamos a dar, conforme al acuerdo que tuvimos aquí los tres panelistas a inicio de esta actividad, concediéndole la palabra a un Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda. Luis Porfirio es licenciado en Derecho y Notario Público, con una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Estatal a distancia, y un curso de posgrado en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. Dentro de su amplia experiencia laboral, y he de decirles que tuvimos que recortarlo, un extraordinario paso por el Poder Judicial, casi que en diferentes juzgados, y cuando se llamaban alcaldías en diferentes lugares del país, nos limitaremos a decir que fue coordinador o es coordinador de la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, juez coordinador, sección civil y de trabajo del Tribunal Superior de Alajuela, juez titular, sección civil y de trabajo del Tribunal Superior de Alajuela. Y aquí sigue toda una síntesis de cargos ocupados, pero que a petición del señor magistrado vamos a omitir continuar exponiéndolas. Así que, porfirio, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos un honor compartir con ustedes hoy, en este Congreso sobre Derecho Laboral y específicamente sobre la Reforma Procesal Laboral, dedicado al doctor Luis Fernando Salazar Alvarado, de quien me aprecio a ser su gran amigo, desde la época en la que fungíamos como jueces tramitadores del juzgado del segundo circuito judicial de San José, en Huecochea, ya hace más de como 20 años. Saludar a los compañeros ponentes, a don Eugenio, amigo de varios años, que siempre nos vemos en estos congresos, a la compañera magistrada Julia Varela, a la que guardo un gran cariño, y a ustedes, que tengo el honor de dirigirnos hoy un poco sobre este conversatorio, sobre el impacto de la Reforma Procesal Laboral en la mora judicial. Se nos ha pedido acogernos al tiempo, y yo voy a tratar de ser respetuoso, como siempre, de las reglas. Ya entrando en materia, cuando hablamos de la Reforma Procesal Laboral, indiscutiblemente ya tenemos una gran ganancia. Todos sabemos los grandes problemas que ha generado la mora judicial en la materia de trabajo. Esto no es de ahora, esto viene desde hace años, ya por el año 97, 98, que se integró la Comisión de Derecho al Trabajo, y que comenzó con la redacción, con los inicios del proyecto de Reforma Procesal Laboral, precisamente que se encargó al doctor Salazar, a don Víctor Ardón, que Dios goce, y a Mauricio Castro. Posteriormente esa reforma fue retomada por la Sala Segunda. Un saludo al magistrado Salazar, gran amigo de muchos años, y al magistrado suplente, Olazo Álvarez, querido amigo. Como les decía, posteriormente esa reforma fue tomada por la Sala Segunda, y el magistrado Aguirre es el padre de la criatura, y debo hacerle reconocimiento porque eso creo que el otro día no quedó muy claro. Y las cosas hay que decirlas como tienen que ser, y a la comunidad jurídica también que se le dé reconocimiento a quien verdaderamente fue redactor de la reforma. Dentro del impacto de la reforma procesal laboral, en la materia laboral, en la mora judicial, definitivamente uno de los primeros temas que hay que tocar es la transformación que se da por parte de los tribunales de trabajo menor cuantía en juzgados de trabajo, porque ahora los juzgados, los tribunales de trabajo van a desaparecer, y se fusionan a los juzgados de trabajo. Bueno, durante muchos años se ha dicho que el proceso del Tribunal de Trabajo Menor Cuantía era un proceso expedito, celere, sin embargo siempre se dio la queja de que era un proceso que su sentencia no tenía apelación, y había una gran incomodidad con esta situación. Con la reforma procesal, ese proceso se convierte en un proceso de menor cuantía, donde un juez unipersonal procederá a dictar los fallos, y con apelación ante el Tribunal de Apelaciones. También, independientemente de la pretensión económica, se elimina la cuantía, y ahora no va a existir la cuantía simplemente para los efectos de apelación, la cual deberá determinarse por parte del Departamento de Planificación, que ya están haciendo un estudio. En este momento sabemos que está en cinco millones, pero se tendrán que hacer los estudios técnicos para valorar específicamente en cuánto va a quedar. La reformación de la figura del abogado, del técnico, del abogado de asistencia social, de la defensa pública, es otra de los logros que tiene esta reforma, por la situación que siempre generó que la persona trabajadora tuviera que defenderse. Indiscutiblemente esto va a traer un equilibrio procesal en este proceso, y va a generar que la persona juzgadora no tenga que estar en esa incomodidad que siempre nos dio, de estarle diciendo al trabajador, mire, no lo puedo asesorar. Ya hoy en día, con la creación de esta figura, los trabajadores por fin van a tener el patrocinio letrado, y los especialistas, defensores especializados en la materia, serán los que defiendan sus intereses. Otro elemento importante es la eliminación del recurso de apelación en los dictámenes médicos legales. Siempre nos generó un gran retraso judicial esa apelación ante el Consejo Médico en los dictámenes médicos, y hoy en día, simplemente cuando existe disconformidad con el dictamen, en la audiencia el perito va a ser repreguntado por las partes y por el juez, y donde se le van a aclarar los puntos que se difieren. Yo no me voy a poner a… porque hay muchos elementos nuevos, pero especialmente lo que me interesa es ver qué es lo que está, qué medidas ha emprendido el Poder Judicial con ocasión de la reforma procesal laboral. Se han hecho mejoras de gestión y desempeño, porque a nivel de despacho judicial se han analizado todas las situaciones que han llevado a el retraso, los cuellos de botella que llamamos. Para eso se han hecho flujogramas donde se ha determinado el trámite, el expediente, se han quitado o eliminado varios puntos que han fungido, o que han generado el atascamiento del proceso, se genera una mejor calidad de la información. Desde hace tiempo venimos haciendo inventarios, donde se recopila toda la información del proceso, y se tiene una estadística actualizada, se mejora el acceso a la justicia de la persona trabajadora, como dije, por medio de los abogados de asistencia social, y se dan controles, controles administrativos, donde hoy en día ya el expediente va a poder tener una supervisión externa, de que si hay un retraso judicial, hay órganos que van a controlar las razones por las cuales ese expediente no ha sido tramitado durante un periodo determinado. Se incorporan las nuevas tecnologías, como lo que es el escritorio virtual. Esto tiene su tema en discusión. Muchos jueces en algún momento hemos sido críticos del escritorio virtual, porque eso es un cambio de paradigmas, pasar del expediente con el amarre que tiene ciento y resto de años, a un escritorio virtual, donde hoy en día tenemos todo el expediente digitado. Eso, bueno, algunos jueces en algún momento uno se resiste, pero ya la nueva tecnología nos obliga, ya la era del iPad, del celular, genera que andemos los expedientes en nuestros teléfonos, en nuestras carpetas, en nuestras celulas, en las iPads. Y ya esto no es, ya no, 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 la tecnología no va a retroceder, ya es uno de los elementos importantes, la materia laboral es la primera materia que tiene el cien por ciento de los expedientes digitados y, consecuentemente, ya por esa línea es la que vamos y creo que así deben ajustarse también las partes. Los sistemas de inteneración es que los expedientes electrónicos son igual intenerados ya sea a la sala o a los tribunales de apelaciones. Los sistemas de depósito judicial, con un clip ya a la parte, tiene su dinero en el banco y el sistema de votación electrónica que estamos implantando, tanto en la sala segunda, la sala constitucional ya lo tiene, pero especialmente que el expediente simplemente se pone en nuestro sistema, sin una gran pantalla, todas las personas que estamos en la votación podemos discutir y si hay alguna prueba, ahí misma la ponemos sobre la pantalla. Voy a ir un poquito más rápido, tenemos la agenda Cronos, que esto es importantísimo para lo que se refiere a la gestión del expediente. ¿Por qué es importante? Porque esto lo que va a evitar son los choques de agenda. Lamentablemente, uno de los grandes problemas en el retardo judicial tradicionalmente ha sido el señalamiento para una audiencia y que choca porque ya el abogado tiene un señalamiento previo. Bueno, pues la agenda Cronos nos va a señalar que ya ese abogado tiene señalamientos, además de que es un instrumento de control, ahí debo decirlo, para determinar cuántos asuntos se están señalando y lamentablemente en algunos despachos no se señala la cantidad de audiencias que deben señalarse. y estos son métodos tecnológicos que ayuda a la administración del Poder Judicial a llevar un control sobre cuánto se señala, por qué no se hizo la audiencia, eso nos genera una gran cantidad de información para la toma de decisiones que hay que realizar. también la institución ha invertido grandes recursos y en eso hay que hacer el reconocimiento a la magistrada Varela que lleva a cabo la coordinación de las capacitaciones en la escuela judicial, solo en el 2016 hemos capacitado a 300 personas entre jueces, juezas, coordinadores y técnicos judiciales, para el 2017 se han incluido igual esa misma cantidad de técnicos y se ha salido del área metropolitana estamos capacitando en Golfito zona a la que le ha correspondido asistir a don Jorge Olaso y para el 2018 se continuará con el seguimiento de las capacitaciones la institución tiene muy claro que la capacitación es fundamental ¿por qué? porque una reforma si los jueces y los técnicos judiciales no conocen qué es lo que se va a implementar simplemente no hay ninguna forma de que sea positiva porque la capacitación es fundamental dada los implementos técnicos que tiene esta reforma procesal con el expediente virtual los resultados van a ser los señalamientos para audiencias expeditos vamos a tener una uniformidad en nuestro sistema de trabajo se va a trabajar por un sistema por fases ¿cómo? no todos van a ser de lo mismo tiene que determinarse quiénes por cada etapa procesal los técnicos judiciales se van a repartir la fase en una moderna gestión es una forma de generar una mayor producción en la oficina judicial y el sistema SIGMA que es un sistema en la que se ha invertido grandes recursos una gran tecnología y así se llama para es un sistema informático para llevar los indicadores y el control de los expedientes que se lleva a cabo en cada una de las oficinas judiciales la parte de gerenciamiento de la reforma procesal laboral será los encargados de llevar el control de estos expedientes y la ventaja de esto es que si se determina que en un despacho judicial un escrito tiene cuatro o cinco meses de no haber sido proveído este sistema nos va a generar las alertas para informarle a la persona juzgadora que se le debe dar el trámite correspondiente la ventaja del expediente electrónico también es que se puede litigar desde cualquier parte del mundo no necesariamente tiene que ser aquí puede estar en China y presentar sus escritos desde allá si es importante que los abogados y abogadas que van a ser operadores del proceso tengan conocimiento de que se debe solicitar una clave por medio de esa clave se le da la legitimación o el código para poder litigar en línea de forma tal que puede presentar sus escritos de forma en línea y igual puede recibir las notificaciones en línea estará incorporado directamente al expediente y no sólo al expediente sino a todo el grupo de expedientes que lleve en los diferentes despachos judiciales es un sistema económico se agiliza la tramitación y va acorde con la política de cero papel que ha instaurado el Poder Judicial es importante también que nosotros le informemos a la comunidad jurídica los esfuerzos que ha hecho el Poder Judicial por la reducción del circulante dentro de los planes de reducción del circulante siendo uno de los encargados el juez Fabricio Garro a quien nos complace de tenerlo hoy aquí han sido exitosos diría yo porque todos los planes han estado por encima del 80% el año pasado estuvimos con un 104% o sea sacamos más expedientes de los esperados y en este momento estamos cumpliendo un 99% con 55 jueces y con un plan en 44 despachos judiciales lo que implica que hemos proveído más de 5,798 expedientes esto es un gran logro para la institución y porque definitivamente si no existiera la reforma procesal laboral dudo mucho la inversión de recursos para poder sacar esto y aquí es importante que este circulante este grupo de expedientes no es de los expedientes corrientes que están en los despachos judiciales son expedientes que se han se han escogido porque están en mora judicial y se ha logrado sacar con planes debidamente estructurados por planificación avalados por el consejo superior y avalados por la sala segunda hemos sacado esa cantidad y continuaremos ¿por qué? porque lo propio hubiese sido que la reforma procesal laboral iniciara de cero pero es imposible en este momento tenemos un circulante nacional aproximado de 35 mil asuntos y esos 35 mil asuntos continuarán tramitándose en los diferentes despachos judiciales eso implica que la institución tendrá que incorporar recursos para continuar con este grupo de expedientes que es importantísimo también aquí pongo como ejemplo de cómo se manejan se hacen planes de trabajo se determina la cantidad de asuntos que se reciben y la cantidad de sentencias y por eso es que estamos en este momento en un 99% del cumplimiento de los planes también quería hablar un poquito sobre el impacto normativo ya para ir finalizando que va a generar también la mora judicial en el 421 se habla de la taxidividad de los de los principios tenemos que tener en cuenta que la reforma procesal laboral uno de sus principios fundamentales es la oralidad la concentración y la inmediación y por qué le doy tanta importancia a la inmediación porque una de las razones de la mora judicial siempre ha sido que se realizaban las audiencias y no se dictaba sentencia de informe inmediato el 493 del código de trabajo establece que la sentencia se dictará dentro del plazo de cinco días después de que los autos estén listos para fallo lo que pasa es que todos conocemos que la realidad no fue esa hay expedientes que tienen dos o tres años de estar esperando para fallo porque no se dio ninguna ninguna consecuencia de no resolver hoy con la reforma se incorporan estos principios de inmediación de concentración el juez que recibe la prueba es el mismo que tiene que fallar y también el papel protagónico de la persona juzgadora es fundamental en estos casos en la 422 sobre los requisitos de la demanda debemos de tomar en cuenta que la persona juzgadora hoy en día tiene la potestad de ordenarle a las partes a la parte que tenga la prueba de que traiga la que le aporte el expediente dentro del quinto día bajo sanción de desobediencia a la autoridad y digo por qué esto es importante porque todos sabemos también que en esta materia durante muchos años se ha dado que el juez le prevenía a las instituciones aportar las pruebas y durábamos dos años en eso se mandaban cientos de oficios y nunca tenían ninguna sanción este papel que le da hoy en día a la norma a la persona juzgadora va a ser prepotente para que el proceso fluya más rápido el 428 que es la posibilidad de idear procedimientos y bien es cierto esto es una copia del 452 actual del código de trabajo la la norma procesal remite cuando el código de trabajo es omiso remite al código procesal civil o al código procesal contencioso administrativo sin perjuicio de la posibilidad que tiene el juez de trabajo de idear procedimientos esto de idear procedimientos no es que el juez de trabajo tiene una posibilidad de legislar jamás puede ser así sino que puede idear un procedimiento siempre respetando el debido proceso con la finalidad de que la de llegar a la sentencia perdón en forma célere y un caso que puedo poner como ejemplo de esto es el caso del procedimiento de huelga actualmente el código no regula el procedimiento de huelga sin embargo en su momento el tribunal de trabajo ideó el procedimiento de huelga se avaló por parte de la corte plena y es el procedimiento que a la fecha se está utilizando en los procesos laborales estos normativos 424 466 son normas muy importantes porque son las que regulan el plazo para el dictado de las resoluciones y el dictado de la sentencia para el plazo de las resoluciones se tiene de los autos tres días para el plazo para la sentencia cinco días o diez días dependiendo de la complejidad del asunto aquí es importante determinar que si la sentencia no se dicta dentro del plazo legal tiene como consecuencia la nulidad del fallo y hay una responsabilidad disciplinaria y hasta civil por parte de la persona juzgadora es cierto que es una norma bastante ruda los jueces están incómodos con ellos porque piensemos fallados sabemos que uno cuando se asume el expediente cuando se inicia la sentencia sabe uno cuando inician pero no cuando termina y hay asuntos complejos pero bueno así está la norma y los jueces tendrán que respetarse la especialización es fundamental la corte ha hecho grandes esfuerzos por especializar la materia de trabajo con la reforma procesal laboral los juzgados de primera instancia van a quedar debidamente especializados y una gran cantidad de tribunales superiores lo que pasa es que obviamente es una situación de recursos no se podrá tener tribunales especializados de apelaciones en todos los lugares sin embargo se van a regionalizar y son tribunales que van a quedar compartidos con jueces civiles de forma tal que de una u otra forma ya se va especializando pero se sacan o se excluye este grupo de jueces de conocer materia penal que es lo que nos ha afectado durante tanto tiempo y que nos ha generado una gran memoria judicial la prueba la oralidad en los fallos es importante que en los procesos de menor cuantía se puede dictar el fallo sin necesidad de de hacer la redacción salvo que la parte lo vengan y lo soliciten y en los procesos de mayor cuantía existe también la posibilidad de dictar solo la si las partes están de acuerdo con la parte dispositiva se puede exonerar al juez del dictado del fallo integral si no si tendrá el juez que dictarlo la prueba por medios electrónicos es otra incorporación al proceso muy importante porque en el proceso laboral también una de las razones de Mora era la comisión el juez me acordaba del juez de trabajo de Alajuela que comisionaba incluso al juez de heredia para que recibiera una prueba con la norma procesal ya se elimina ese tipo de delegación de competencia ¿por qué? porque hoy en día la prueba este tipo de prueba testimonial o confesional no pueden ser delegadas el juez que está recibiendo la prueba tiene que recibirla para esto la institución se está preparando por medio de sistemas de videoconferencia donde vamos a tener conectado todo el país para que en el acto si hay que recibir un testigo en San José y el juez está en Guápiles se puedan conectar por videoconferencia pero ya se elimina la comisión a otra persona juzgadora y el impulso de la conciliación que refiere la normativa procesal es importante porque lo vemos desde un punto de vista extraprocesal y procesal extraprocesal es ante el Ministerio de Trabajo donde cuando las partes o cuando la persona trabajadora acude ante el Ministerio de Trabajo se suspende la prescripción hasta por un plazo de tres meses para que se pueda llevar a cabo esa conciliación extraprocesal o durante el proceso se puede llevar y si la parte trabajadora solicita la conciliación al juez antes de que se le dé el traslado de la demanda el juez puede suspender el proceso por hasta dos meses con la intención de procurar esta conciliación yo creo que esto es importante analizarlo porque si logramos darle un impulso a la conciliación discutiblemente vamos a bajar los circulantes en además de que es uno de los principios en los que se fundamenta la norma procesal ya para ir terminando es importante tomar en cuenta que los recursos son orales los recursos revocatorios deben ser planteados entre el tercero día o en la audiencia donde será resuelto inmediatamente y cuando se trata el recurso de apelación la parte lo puede plantear en la audiencia pero como una apelación diferida en la cual una vez que se presente el recurso de apelación o casación posteriormente debe fundamentar el agravio señalando en qué consistió pero queda debe quedar constando ese motivo de inconformidad los procesos especiales sumarísimos que son procesos donde se tutela la violación al debido proceso la violación a un fuero especial esto es un proceso que ojalá que no nos pase lo que nos pasó en su momento con el incidente de reinstalación de la trabajadora embarazada que en su momento el doctor Salazar dijo que a un niño le habían puesto Luis Fernando en honor a él si precisamente en este proceso que era sumarísimo efectivamente el niño llegaba a la escuela y aún no había sido resuelto ¿por qué? porque ese tipo de proceso se volvía prácticamente un ordinario los jueces cometíamos los errores de prácticamente ordinariar y en la vida incidental determinar las consecuencias del despido no en este proceso actual simplemente lo que se tiene que determinar es la violación del fuero si la persona trabaja en estado de gravidez fue despedida lo que hay que determinar es si se autorizó o no por parte del Ministerio de Trabajo su despido simplemente aquí no hay que ver si las causales del despido si comenzamos con eso este proceso no va a funcionar y eso es importante que la comunidad jurídica lo veamos en el caso de las sentencias anticipadas ya para finalizar tenemos por el allanamiento por la no contestación o la contestación tardía igual se puede dictar sentencia anticipada en los casos de que un asunto esté prescrito o por caducidad donde no es necesario donde no sea necesaria la recolección de la prueba o en aquellos casos de demanda improponible donde puede ser que el fin no sea lícito o en los casos de bueno de la demanda improponible o que no sea el lícito el objeto que se está determinando esta reforma la institución ya está haciendo grandes esfuerzos para asumirla nosotros lamentablemente al 25 de julio no vamos a tener el 100% de las oficinas judiciales listas pero ya la institución se prepara para dar el servicio y no dudo de que con una buena preparación por parte de las personas juzgadoras y de la comunidad jurídica podamos hacer de esta reforma procesal una normativa exitosa muchas gracias por la condencia muchas gracias señor magistrado continuación vamos a darle la palabra a la licenciada Roxana Chacón Artavia Roxana es abogada máster en derechos humanos con especialidad en derecho laboral ocupó el cargo de directora de la junta de pensiones y jubilaciones del magisterio nacional JUPEMA fue directora del Senara en el año 1993 Senara es el servicio nacional de aguas subterráneas riesgo y avenimiento e ingresó a la defensoría de los habitantes de la república en mayo de 1994 en el periodo 1998 2000 con una licencia de esta institución se desempeñó como abogada externa de la gerencia de la división médica de la caja costarricense de seguro social y regresó a la defensoría de los habitantes en el año 2000 ocupando los cargos de directora de admisibilidad directora jurídica y actualmente directora de asuntos laborales en el año 2013 ingresó en representación de la defensoría de los habitantes al programa de formación y capacitación de la escuela judicial de la corte suprema de justicia en especialidad de derecho laboral ha impartido capacitaciones en dependencias del sector público organizaciones sindicales y charlas a las ONGs comprometidas con el tema de derechos humanos y sociedad civil actualmente en conjunto con el INAMO está abocada con su equipo de trabajo en la redacción de un proyecto de ley que amplíe la regulación de la licencia por lactancia materna en embarazos de alto riesgo licenciada Chacón tiene el uso de la palabra bueno muchas gracias muy buenas tardes a todos y todas les doy las gracias por permitirme hacer esta exposición en nombre de la defensoría de los habitantes la voy a hacer con base en la experiencia de todas las direcciones de defensa que hemos trabajado ahí desde casi el inicio desde que inició la defensoría de los habitantes quiero empezar por decir y aclarar cuál ha sido el trámite que la defensoría le ha dado a las denuncias que se han dado con relación a los atrasos considerables que se dan en el poder judicial la mora judicial este tema de la mora judicial ha sido un tema que siempre ha estado presente en la defensoría de los habitantes prácticamente desde la apertura en el año de 1993 los habitantes han venido presentando denuncias contra los juzgados del poder judicial sin excepción alguna o sea varias materias han sido denunciadas hablamos de la materia civil de la materia laboral de familia pensiones alimenticias violencia doméstica o denuncias interpuestas también en la inspección judicial entre otras en un inicio la defensoría de los habitantes estableció un procedimiento para investigar estas quejas y específicamente respetando la competencia que tiene el poder judicial sobre la tramitación de sus propios asuntos se estableció entonces es un procedimiento para cumplir con lo que establece la ley de la defensoría la ley 7319 de solicitar un informe a las autoridades judiciales sobre los atrasos en los procesos y este procedimiento que se estableció fue precisamente pedirle el informe a la secretaría de la corte que fue el ente delegado por la corte plena para rendir esta información es la secretaría la que hace la investigación y contesta a la defensoría sobre los atrasos que se están dando igual en el sentido cuando concluyen las investigaciones es a la secretaría de la corte a quien se le notifica sobre algún tipo de recomendación queremos decir que a lo largo de estos años hemos recibido denuncias de atrasos considerables y que constituyen la mora judicial las quejas que hemos recibido en la defensoría en un alto grado son presentadas por trabajadores que pertenecen a empresas de seguridad cuyos patronos constantemente cambian su razón social prácticamente cuando la empresa desaparece y se hace una nueva empresa de seguridad y eso hace que los patronos demandados no se puedan notificar este si se quiere de acuerdo a nuestra experiencia en la tramitación de estos asuntos en 24 años es una de las cosas que ha generado la mora judicial la falta de notificación a los patronos y la falta de que el propio trabajador pueda saber cómo aportar la nueva razón social y cómo aportar la nueva dirección de ese patrono que está siendo denunciado otra de las causas que también hemos podido visualizar desde la defensoría refiere a que los trabajadores y trabajadoras no cuentan con un abogado que lo represente en esos procesos en cuyo caso ellos mismos están actuando en la jurisdicción laboral y eso hace que por desconocimiento del procedimiento estén estableciendo una serie de recursos haciendo un uso en algunos casos un uso abusivo de esos recursos y ocasionando un entrabamiento en el procedimiento en otros casos cuando se requiere de un criterio técnico de un perito ¿verdad? y el juez ordena mediante una resolución el depósito de los honorarios hemos visto en estas denuncias que ese señalamiento no ha sido cumplido por las personas actores en ese proceso en algunos casos estas personas no cuentan con medios económicos para suplir los honorarios de ese perito o evaden el pago pensando que no corresponde esa obligación para la cancelación de esos honorarios y nos hemos dado cuenta que esta situación también está generando un entrabamiento porque no se cumple con el apercibimiento de honrar esos dineros y entonces los expedientes se paralizan otra de las cosas que hemos podido percibir es que estos temas siempre han estado presentes mensualmente hemos recibido denuncias y al año no son muchas pero si es significativa la persistencia en estas denuncias son alrededor de 300 denuncias perdón de 30 denuncias al año son poquitas uno podría decir es apenas una muestra significativa pero es como una gotita que siempre ha estado presente que nos indica que los atrasos están y que la gente ¿verdad? que hace uso de los servicios se está quejando y está demandando ciertos cambios importantes en la jurisdicción especialmente estamos hablando de la jurisdicción laboral entonces ¿qué esperamos nosotros como Defensoría de los Habitantes con la entrada y vigencia de esta ley de reforma procesal de laboral? para nosotros como institución esta es toda una esperanza que se abre especialmente para los usuarios ¿verdad? del Poder Judicial que demandan para los trabajadores y las personas trabajadoras para poder tener acceso a una justicia pronta y cumplida nos hemos dado cuenta que muchas personas cuando demandan demandan con muy o sea quieren presentar sus denuncias y demás pero a lo largo del proceso y como el proceso se vuelve tedioso abandonan los procesos para no continuar porque realmente no tienen ni los medios económicos ni el tiempo necesario para poder continuar entonces ¿qué esperamos nosotros como Defensoría bueno esperamos que efectivamente esta nueva ley de reforma procesal laboral sea una ley que venga a disminuir esos atrasos que haga una justicia pronta y cumplida de todas las personas que acuden a la jurisdicción tenemos entonces que también tenemos otras expectativas con relación a las infracciones a las leyes de trabajo y las sanciones contenidas en el título séptimo de la ley esta protección de las normas laborales prevista efectivamente esta protección de las normas laborales previstas en la constitución política en los pactos internacionales sobre derechos humanos y en los convenios adoptados por la organización de trabajo y ratificados por la asamblea creemos que es muy importante bueno esta también regulación que sea de las normas de seguridad social y serán de aplicación para todos aquellos patrones sus representantes administradores trabajadores o trabajadores o organizaciones sindicales y otras que vengan a transgredir estas normas se incluye además la responsabilidad que se deriva de los funcionarios públicos que se encuentran en instituciones como la Contraloría la Procuraduría nosotros la misma Defensoría o la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y consideramos desde la Defensoría que nos parece que es de gran valía que en este capítulo entero se haya aclarado y que se regule todo el procedimiento a seguir para sancionar a las personas que violentan las normas laborales porque todos sabemos de un tiempo para acá con la entrada en vigencia de los tratados de comercio internacional que Costa Rica ha devenido en el resguardo de los derechos laborales se ha dado una violencia mayor sobre las normas de derecho laboral de parte de patronos que han venido obviando las normas y que han venido violentando los derechos laborales este régimen sancionatorio laboral que se establece en las infracciones a las leyes laborales si bien es una multa también se establece esta tabla y estas multas a imponer por los jueces será una tabla que irá en aumento si los infractores incurren en una reiterada violación de las normas laborales y de previsión social la denuncia la pueden presentar las personas o instituciones perjudicadas los sindicatos o las autoridades de la inspección nacional del trabajo para la defensoría la importancia de regular el procedimiento es que en materia de infracciones a las leyes laborales y de previsión social es que cada una de estas faltas se contabiliza como una falta individual y los infractores pueden incurrir en estas violaciones en diferentes ocasiones incluso pueden violentar estas disposiciones en forma continuada lo que ameritaría que si se denuncia la inspección nacional del trabajo cada una de estas denuncias tenga que ser investigada nos hemos dado cuenta que a veces se denuncian a los patronos pero que realmente solo se asume una denuncia y el proceso se convierte en algo largo a pesar de que el Ministerio de Trabajo tiene un procedimiento que regula los plazos este proceso a veces se hace muy largo y entonces el patrono durante el tiempo de tramitación de este proceso lo que hace es seguir violentando las leyes y no se asumen entonces nosotros quisiéramos que con relación a estas infracciones se pueda construir esa tabla y se pueda visualizar para saber que efectivamente los patronos han incurrido en falta en varias ocasiones y esto vendría a dar la sanción a la cual se harían acreedores porque la tabla establece diferentes salarios de acuerdo a la gravedad de la falta ¿verdad? y este procedimiento es difícil de seguir lo hemos visto que es muy difícil de seguir y que se llegue a ser una realidad por completo sin embargo en estas investigaciones de estas cajas que llevan mucho tiempo prolongado los patronos que no cumplieron con las previsiones que le fueron notificados son acusados ante los juzgados laborales pero en el tiempo que han transcurrido esa investigación en esas denuncias el patrono en forma continuada sigue violentando las normas laborales y no son sancionados por esas otras conductas ¿qué pensamos entonces? que bueno que este capítulo es importante pero más importante es establecer ese registro de patronos infractores para poder aplicar la ley como corresponde máximo que de esas multas saldrá un porcentaje para la inspección nacional del trabajo ¿verdad? con un destino específico y para otro fondo que también se requiere que es para la capacitación sobre la prohibición de discriminar para ir en el orden que define la ley de reforma procesal laboral desde la defensoría nos parece de suma importancia lo establecido en este título la nueva ley prohíbe todo tipo de discriminación en el trabajo por razones de edad etnia sexo religión raza orientación sexual estado civil opinión política ascendencia nacional origen social filiación discapacidad afiliación sindical y cualquier otra situación análoga de discriminación y además establece que toda persona trabajadora que desempeñe en igualdad de condiciones subjetivas subjetivas un trabajo gozará de los mismos derechos en cuanto a la jornada laboral y remuneración sin discriminación alguna la defensoría de los habitantes ha recibido personas de adultas mayores quejas de personas adultas mayores que han aplicado para algunos puestos en el sector público y que han sido discriminadas por razones de edad sin que los departamentos de recursos humanos de la institución les hayan dado con certeza las razones por las cuales han sido excluidas en el sector privado también esto se ha presentado a lo largo de todos estos tiempos pues las personas que pasan los 40 años de edad la posibilidad de conseguir una ocupación laboral es casi imposible y en muchos casos son excluidas desde la misma presentación de los atestados en los casos de las mujeres que optan por una ocupación laboral en el sector privado la edad de la mujer es también una condicionante si la mujer se encuentra en edad reproductiva si se han establecido condicionamientos de parte de algunos patronos que no las contratan con la finalidad de no asumir una licencia de maternidad o una licencia de lactancia materna no podemos comentar todos los supuestos porque no nos da tiempo pero si creemos que desde la defensoría esperamos que estos artículos que regulan la discriminación en el trabajo vengan a disminuir una serie de injusticias que durante años se han cometido en contra de las personas trabajadoras que esta prohibición de discriminación también pueda eventualmente servir para regular la figura del acoso laboral veremos a ver cómo se comportan los juzgados laborales con relación a aplicar esta figura de discriminación porque aunque no tenemos una ley que regule el acoso laboral no ha sido promulgada por la asamblea legislativa no podemos evadir que las acciones de violencia laboral y estos actos se están dando en gran cantidad en las instituciones del sector público y si queremos ver si esta figura de no discriminar en este artículo podríamos regular esta figura del acoso laboral para hacerle justicia a muchas víctimas que están enfrentando la misma en el sector público veremos a ver también qué sucede cuando se apliquen los diferentes fallos en los juzgados laborales tercero qué pensaríamos bueno la defensoría también espera un verdadero acceso a la justicia laboral y una justicia pronta y cumplida para las personas que demanden en esta sede y especialmente lo que queremos es que las poblaciones vulnerables puedan ser atendidas el acceso a la justicia laboral no es igual para todos los ciudadanos hay personas que sí se encuentran en condiciones de presentar sus demandas ante los juzgados y que llevan a cabo todo el proceso judicial hasta alcanzar una sentencia pero hay otras poblaciones como las poblaciones más vulnerables que no pueden ni siquiera acudir no pueden acudir a las instancias judiciales especialmente estamos hablando de las personas trabajadoras con algún grado de incapacidad las personas trabajadoras migrantes las trabajadoras mujeres las personas trabajadoras indígenas que a lo largo de la historia han tenido que vivir serias dificultades para acceder a la justicia laboral así las personas con algún grado de incapacidad anteriormente porque sabemos que el poder judicial está haciendo esfuerzos y reconocemos también eso ha hecho muchos esfuerzos en implementar las medidas de la ley de accesibilidad y la ley de las personas con discapacidad con algún grado de discapacidad pero teníamos en el pasado que el acceso de las personas con incapacidad a los edificios del poder judicial a los juzgados laborales era casi imposible a falta de rampas que permitieran el acceso de las sillas de ruedas a los despachos judiciales en igual sentido la comunicación dentro de una audiencia se hacía difícil para las personas sordomudas a falta de intérpretes en el lenguaje de señas las personas también trabajadoras migrantes que hablan otros idiomas tenían serios problemas para comunicarse dentro del procedimiento y requerían de un intérprete para poder comprender y poder interactuar y poder que se pudiera alcanzar justicia en su caso en el caso de las mujeres trabajadoras denunciantes vemos también que habían serios problemas que ellas enfrentaban especialmente mujeres jefas de hogar que tal vez se les presentaba una situación de un abuso con relación a la licencia por maternidad y que eran despedidas esas personas tenían que abandonar los procesos porque al ser jefas de hogar no podían estar sosteniendo un proceso que tuviera una duración muy larga y más bien tenían que buscar la forma de ocuparse encontrando otro trabajo y poder solventar las situaciones económicas y financieras de su hogar la defensoría sí tiene conocimiento que este tipo de problemas se han venido enmendando y que están contenidas en la carta de derechos de las personas ante la justicia en el ámbito judicial iberoamericano en esta cumbre salió unas exigencias unos principios básicos que protegen a las personas que demandan justicia y también ha sido desarrollado en otras cumbres como por ejemplo en la cumbre que se realizó en el 2008 con relación al sistema judicial y en esta celebración este se estableció verdad en esta cumbre que poca utilidad tiene el estado en reconocer formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de ese derecho nada hacemos con una reforma con una ley de reforma procesal laboral muy completa que es una pieza jurídica y reconozco en las personas que hicieron estos aportes y que pudieron llegar hasta la promulgación de esta ley de reforma procesal laboral nada hacemos con tener normas si no hay acceso de las personas a poder exigir ese derecho y como defensoría eso es lo que nosotros queremos dejar en esta ponencia que se requiere de poder ir analizando cada una de estas normas para que efectivamente se hagan una realidad e incorporar unos medios de comunicación mejores medios de comunicación entre los jueces y los usuarios eso es una regla fundamental para la defensoría de los habitantes sin que el juez pierda su competencia y sin incidir podemos hacer que los jueces sean capacitados en diferentes de estas problemáticas y que los jueces puedan efectivamente tener mayor comunicación interactuar mejor con las personas que están accediendo a la justicia laboral finalmente para terminar sobre la oralidad en el procedimiento laboral sin duda alguna la implementación de la oralidad vendrá a mejorar y a disminuir la mora judicial efectivamente este principio que se pone dentro del curso del procedimiento en cada una de las fases establecidas en la fase preliminaria en la fase complementaria van a agilizar el proceso laboral y corresponderá exclusivamente a la jueza jueza laboral dirigir todo el procedimiento pero si creemos desde la defensoría que será de gran ayuda para aligerar y disminuir los plazos de tramitación con relación al beneficio de justicia gratuita nosotros consideramos que esta ley incorpora estas normas de las cuales les hablaba que son principios básicos de que los menores tengan que tener una representación adecuada y una participación dentro del proceso para poder reclamar sus demandas laborales anteriormente esta intervención del PAN y de suministrar esta defensa a los menores está establecida pero se dejaba a criterio de ellos si la daba o no la daba hoy día es una obligación de que a partir de la entrada en vigencia de esta ley de reforma profesional laboral será una obligación suprir al abogado que lo represente en ese juicio ahora nosotros como defensoría efectivamente tenemos dudas porque las estadísticas que hemos podido recoger en el mismo poder judicial que muy amablemente la dirección de planificación nos ha dado estadísticas nos dicen que hay más de 30 mil niños que están con una ocupación laboral niños entre 5 y 17 años de edad sin embargo nos dicen que la mayoría de ellos están en las actividades de agricultura